Como parte de la Jornada Nacional de Vacunación ante COVID-19 en San Marcos, inició la aplicación de dosis a personas de 50 a 59 años de edad y maestros para todo el municipio. El centro de vacunación es en la Unidad Deportiva de San Marcos. La afluencia de personas es menor y estarán atendiendo este 11 y 12 de mayo, indicó el doctor Cecilio Mariche Sandoval, director de salud municipal. Sí, precisamente, invitación para todo el municipio de San Marcos, de todas las localidades, para que acudan hoy, precisamente hoy y el día de mañana a vacunarse aquí a las personas que tengan 50 a 59 años de edad y los de adultos mayores de 60 que no alcanzaron a vacunarse, que se vengan a vacunar. No importa que no se hayan registrado, que se registran aquí, nada más que se vengan a vacunar. Saben que esta oportunidad es única y esperemos que sea bien aprovechada por nuestros paisanos. Para poder acceder a una vacuna se tiene que realizar un registro en la página mivacunasalud.gov.mx para así obtener un folio con el cual en conjunto con su expediente prellenado, CURB e identificación, tiene que ser presentados al momento de llegar al punto de vacunación correspondiente. Docentes, todos los docentes no nos han comentado nada acerca de la edad, pero que se vengan a registrar. ¿Y de letras a qué letras? Ahorita, todas las letras. Se había sacado una programación que desde la A hasta la K hasta la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde en adelante las otras letras hasta la Z. Pero pues ahorita que vengan todos no hay ningún problema, ahorita que no hay mucha gente. La Jornada Nacional de Vacunación Anticovid-19 a personas de 50 a 59 años de edad también se lleva a cabo en los municipios de Ayutla de los Libres y San Luis Zacatlán. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.